El miércoles trae la última actualización sobre la inflación en Estados Unidos y vale la pena verlo. El informe laboral del Reino Unido de septiembre saldrá a las 9 y 30. La tasa de desempleo se mantuvo en su nivel más bajo en agosto en 42 años y el empleo aumentó. La balanza comercial de la zona euro de septiembre sigue a las 10. El superávit comercial aumentó en agosto pues las exportaciones superaron las importaciones. Luego a la 1 y 30 saldrá el IPC de Estados Unidos. La inflación subyacente mensual creció en línea con las expectativas en septiembre tras haber sorprendido a la baja durante los últimos cinco meses. Las ventas minoristas de Estados Unidos de octubre saldrán al mismo tiempo. Las ventas tuvieron un fuerte crecimiento en septiembre pues los clientes se apresuraron a reemplazar los daños de la temporada de huracanes. Los inventarios comerciales de Estados Unidos de septiembre saldrán a las 3. Los inventarios tuvieron un crecimiento notable en agosto pues las empresas esperan una demanda sólida en el futuro. El informe laboral de Australia de octubre cierra el calendario a las 2 y media. El informe de septiembre sorprendió al alza ya que la tasa de desempleo se redujo aún más y el empleo creció más de lo previsto. Y con esto concluye el calendario económico del miércoles 15 de noviembre. Soy Kev Halil. Volveremos con los comunicados de prensa para el jueves. Adiós. Gracias. Gracias.